El Museo Municipal de Paleontología y Ciencias Naturales Casa de Ameguino es un museo que abrió sus puertas en el año 99. Más allá que la casa es un inmueble que data de la década de 1850 y que con el tiempo se fue convirtiendo en este museo tan particular, lo que le queremos mostrar es quizá el patrimonio más importante y más relevante que tiene nuestro Museo Municipal Casa de Ameguino. Uno cuando lo recorre se va a encontrar con la colección de restos fósiles de José Miñones, de Juan Carlos Recarey, que fueron un poco los que continuaron el legado ameguiniano en el siglo XX, en la recolección de restos fósiles que tienen que ver en la cuenca del río Luján y que corresponden a la megafauna del Pleistoceno Tardío, es decir, los animales que habitaron en un periodo que va desde los 30.000 a los 170.000 años aproximadamente. También lo que uno se va a encontrar cuando recorremos la Casa de Ameguino es un acervo muy importante que tiene que ver con la documentación histórica. Como los hermanos Florentino y Carlos Ameguino, muchas de las colecciones que fueron recolectando del río y que fueron trabajando en lo que era su adolescencia y su niñez en Luján, hoy están en otros museos, por ejemplo, el Bernardino Rivadavia o el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, lo que sí tenemos que perteneció a los hermanos Ameguino es una serie de documentos. Quizá el más importante es el certificado de función que data del fallecimiento de Florentino Ameguino en La Plata, un 6 de agosto de 1911, algunas cartas de puño y letra de Juan y Carlos Ameguino que le enviaban a la familia en su estadía de Buenos Aires y La Plata. También tenemos algunos dibujos, algunos bocetos hechos por Florentino, es decir, bocetos que venían a ejemplificar algunas corazas de gliptodonte, algunos restos fósiles que tienen que ver con la megafauna, como toxodontes, como mastodontes, como el megaterio también. Es decir, el principal acervo cultural y patrimonial que tiene la Casa de Ameguino son las colecciones de Miñón y Recaray, pero al mismo tiempo una serie de documentos históricos que se exponen en las paredes de nuestro Museo Municipal Casa de Ameguino. Debido a la pandemia y debido a que no podemos abrir al público, en este momento la Casa de Ameguino está llevando a cabo una restauración de lo que tiene que ver su parte edilicia, sabiendo que es un monumento histórico nacional desde el año 2007, con todos esos recaudos. Pero también un guión museológico nuevo que cuando tengamos la apertura presencial y que la gente pueda venir a visitarnos, se va a encontrar con una sala que corresponde a la vida de Ameguino Luján, una sala de la megafauna, otra que viene a simbolizar el laboratorio y una serie de plantas nativas que fueron instaladas en el parque.